Un sueño para la zona sur, un sueño llamado planta de asfalto, podría ser regalo de navidad o de año nuevo según los encargados. En este proyecto ya tienen trabajando 18 meses y durante todos estos días están realizando pruebas para comprobar que todo marche bien. Pero siempre en este tipo de experimentos se topan con problemas que hay que solucionar. Además de eso que hay ciertas situaciones de la instalación, que la empresa lo hizo, unas tuberías las hizo soldadas, una mala soldadura. Esa soldadura tiene poros y nosotros no le estamos aceptando a la soldadura. Tiene que volver la empresa a sustituir toda esa tubería y unirlas con flangers para que no haya fugas de ninguna especie. Lo que pasa por esa tubería es un aceite que va a estar a una temperatura de 160 grados. Entonces cuando empiece a ponerle presión, mucho más fuga va a ver y es un peligro. Otro aspecto, según los encargados, es que tienen que construir un techo para agregados. Esto para evitar que estén en la intemperie y traiga gastos más grandes. Además de que nosotros tenemos que construir un techo para los agregados, para que los agregados no se mojen con una insulidad. Porque si no, tendríamos que gastar más diésel calentando esos agregados para secarlos y la producción es menor. Entonces tenemos un convenio con el IES también, un contrato de construcción. Ellos tienen dos meses y medio para entregarnos ese contrato de construcción. Por eso es que pensamos que más o menos a final de año. Y como decíamos, llevan un año y medio trabajando en esta planta que se convierte en una esperanza para la gente de la zona sur y que sería un gran beneficio para las mejoras en la obra vial. Tenemos un año y resto de estar trabajando en la planta, porque iniciamos desde cero. Estamos hablando que el IES nos prestó un convenio en el terreno, pero en el terreno que estaba virgen totalmente. Tuvimos que hacer movimientos de tierra y sustituir material. Ya se le hizo unas obras físicas, lo que llamamos nosotros las obras grises. Todo eso está donde se instalará la planta. Está el patio también. La planta la tiene que instalar la empresa, porque en el contrato con la empresa que se compró la planta se indica que esta planta debe estar instalada. Ellos traen a un ingeniero de Estados Unidos que viene a instalarlo. En estos días estamos en ese proceso. Tienen que ir haciendo pruebas para comprobar que todo está en regla y que los encargados cumplan todo al pie de la letra. El proceso de instalar significa que tienen que acomodar todos los equipos en su lugar y además de eso ir haciéndole pruebas a cada equipo a ver cómo va funcionando. Entonces esta semana se le hizo prueba al tambor y ha estado funcionando bien. Esperamos que ellos van a seguir trabajando mañana y pasado mañana para ver si la próxima semana podemos hacer una prueba de producción. Esta planta estará ubicada en Paso Real de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!